¿Qué es lo que nos ha sacado la buena gestión de El Palmo? Bueno, primero enhorabuena, creo que es injustísimo vencedor, nos ha sacado absolutamente del partido en todo momento. Y partiendo de ahí creo que entramos mal al partido, entramos mal al partido con pérdidas que nos castigan, con los que habíamos hablado. Y a partir de ahí pues encontramos muchos problemas. Nos ha castigado enormemente ese rebote ofensivo y nuestras pérdidas. En esa progresión que llevábamos de 9-9 hemos sacado con 17-17, 17-18, 17 ofensivos y 18 pérdidas. Y así pues no le podemos ganar a nadie. Es algo que habíamos corregido, pero hemos vuelto otra vez a cometer ese error. Y estoy descontento por eso. No sé en qué parte de la semana creo que fui bastante claro con limitar esto. No creo que haya sido capaces de convencerlo, así que seguiremos insistiendo en eso. Gracias.